Estamos aquí en Liderin, sumamente contentos, visitando el Parque de Conservación Animal African Safari. Nos acompaña su director general, Frank Carlos Camacho, y estamos aquí bajo el sol, con los elefantes atrás, acompañándonos, disfrutando de la compañía de Frank Carlos. Gracias por estar con nosotros. Feliz de recibirlos, feliz de compartir nada más con este maravilloso equipo, pero con todos los seguidores de Liderin. Me encanta que tengamos esta ventana con el auditorio de ustedes. Mira, a nosotros nos da curiosidad saber desde dónde viene, por supuesto viene de tu familia, pero platícanos un poquito desde dónde viene tu amor por la conservación y por los animales. Mira, yo, aparte de que tengo esa pasión por la conservación, la tengo como una decisión personal, he nacido en este entorno. Nacimos en África, crecimos en África, vivimos en África, mis hijos han vivido acá, lo han nacido, lo han tenido desde el origen. Lo tenemos ya en el ADN, por diferentes personas que nos han impactado en toda la vida. Pero Africam es el vehículo para hacer lo que queremos, la conservación, poder canalizar esa pasión que tenemos toda la familia Camacho y todo el equipo, la tribu de Africam, que consideramos una gran familia, que son personas increíblemente pasionales. Yo creo que si hay una característica que nos une a todos es la pasión y canalizamos la pasión al servicio, a la atención y al cuidado de los animales. Entonces lo tenemos desde chicos, lo masticamos todos los días, sabemos que es increíblemente importante y que alguien lo tiene que hacer. Afortunadamente podemos hacerlo nosotros, tenemos un equipo extraordinario que nos permite hacer muchas cosas a través de 51 años. Cuando Africam empezó, empezó muy chiquitito, fundado por el capitán Camacho y falleció a los pocos años de haber iniciado Africam. Fue tomado a las riendas por mi madre, después por Amy Camacho, que por mucho tiempo hizo una labor extraordinaria y llegó a Africam a la cúspide que ahora es. Y ahora nos toca a nosotros seguir con ese legado de personas que nos han impactado el corazón, la mente y por nuestra vida de una forma muy positiva. Es un legado extraordinario porque, como bien dices, son 51 años, han crecido de manera espectacular, es un lugar maravilloso para visitar, pero debe tener sus retos. ¿Cuáles son los principales? Enormes retos. Trabajamos con animales vivos y cuando uno tiene vida también tiene muerte. Y ese es un componente que nosotros tenemos que asumir de una manera muy profesional, pero a la vez muy emocional. Esa conexión con animales que cuidamos con mucha pasión por toda su vida y a veces se mueren porque los animales vivos a veces se mueren. Es un reto importante que tenemos que manejar con mucho cuidado con la tribu. Son personas que se dedican a cuidar a los animales y muchas veces los animales se pueden enfermar o se van a otra institución para crear programas de conservación y es uno de los retos. Otro reto es que son animales que cambian todo el tiempo, son cosas dinámicas. No hay un día igual en Africam, ni un día es igual. Siempre son cosas nuevas, pero es muy positivo. Son buenos retos, nos obliga a mantenernos ágiles, las amenazas a la fauna y a la naturaleza emergen todo el tiempo y atendemos esas emergencias. Puede ser que vayamos a rescatar tapires en Tailandia o estamos en el sureste de México rescatando flamencos, en todo lado estamos haciendo muchas cosas. Entonces el reto importante no es nada más la operación de manejar más de 7500 animales de 400 especies, que es una locura, de pequeñas mariposas hasta grandísimos elefantes, sino atender las emergencias de fauna que hay fuera de nuestras fronteras. Desde aves empetroladas en el Golfo de México hasta animales que han sido abandonados, animales silvestres que han sido abandonados en las carreteras. Entonces estamos en todos lados y es un gran reto que tenemos que actuar rápidamente porque son animales vivos y tenemos que atenderlos rápidamente. Y además para poder llevar a cabo toda esta atención de manera adecuada necesitan fondos adecuados para poder llevar a cabo todo esto, ¿no? Como todo se resume, la conservación es una cuestión de economía. Los impactos que hay a la fauna y al ambiente es porque se necesita dinero, ¿no? La gente tiene que o talar para sembrar campos o cazar a los animales para comérselos, se resume en dinero. Y lo que nosotros buscamos es capitalizar, obtener recursos que los dirijamos a los componentes que van a mitigar ese efecto que está siendo negativo. Entonces es muy importante y es parte de nuestra función. Abrimos nuestras puertas para que la gente venga a ver lo que hacemos. Y cuando vienen y nos forman con su visita, eso lo canalizamos para hacer la conservación. Excelente. ¿Cómo ves a African Safari de aquí a 10 años? Híjole, me emocionan los retos que vienen. También acabamos de pasar por una época sanitaria muy complicada en la humanidad, esa pandemia que nos afectó mucho. También hay pandemias entre los animales. Son grandes retos, así como hay enfermedades emergentes en personas, también lo hay en la fauna. Y nos vemos con mayores retos emocionantes, grandes problemas que se vienen hacia la fauna. Y no lo digo desde un punto de vista positivo, sino veo que hay un gran reto a convencer nosotros mismos, a convencer a otras veces que se pueden hacer las cosas, ¿no? Se vienen buenas cosas. Tú como experto en naturaleza, ¿qué recomiendas a las sociedades de hoy en día para poder hacer crecer ese granito en cada una de esas generaciones jóvenes que vienen para seguir preservando y no extinguiendo? Muy buena pregunta. Muchas personas quieren hacer algo por la naturaleza, pero no saben qué hacer. La primera cosa que yo recomendaría a todas las familias y a todas las personas es que tengamos un acercamiento a lo natural. Estamos completamente artificializados desde la tecnología y la información que obtenemos hasta el entorno en el que vivimos. Salgamos a la naturaleza, a parques de conservación como Aplicam, o al parque de su ciudad, o a los árboles que quedan cerca. Tenemos que devolver a nuestro corazón, a nuestro alma, ese poquito de naturaleza que nuestro ADN necesita. Somos seres naturales y nos estamos artificializando. Tenemos que salir al campo, tenemos que salir a la naturaleza. Haciendo esa conexión, cuando conectamos nuestro corazón con la naturaleza y despertamos esa pasión, es cuando empiezan a surgir las intenciones que podemos hacer para hacer cosas positivas. Como es no comprar fauna silvestre con mascotas. No tengamos el lorito, el periquito, la tortuguita. Esa es una de las cosas más importantes que cualquier miembro de la sociedad pueda hacer. No compren fauna silvestre. El segundo es reciclar. Parece cliché y lo venimos diciendo por muchos años, pero tiene un impacto importantísimo en el mar. Ultimadamente los plásticos que liberamos terminan en el mar. Aunque estemos a miles de kilómetros de la costa, tiene un impacto natural. Y el último es convertirse en embajadores de la naturaleza. Es muy fácil hacerlo. Hay muchas maneras en nuestra página web. Hay muchas formas de cómo desde sus casas podemos hacer y contribuir de forma positiva a la naturaleza. Además, todas las especies juegan un papel importante en lo que es la evolución, en lo que es nuestro planeta, en los ciclos de vida. Entonces, todos deben ser preservados, protegidos. Hay muchos que desgraciadamente ya se extinguieron y otros en peligro de extinción. Y en esos tenemos que trabajar especialmente. Correcto. En Africam tenemos la grandísima responsabilidad de cuidar animales que están extintos en la naturaleza. Hay animales mexicanos que han desaparecido de su hábitat natural. Ya no queda ninguno más que los que se han rescatado y quedan acá. Y en ese sentido somos como un arca de Noé, no nada más africán, pero diferentes parques de conservación que trabajamos de una forma muy, muy coordinada, muy en conjunto. Porque son los últimos que quedan. Y son un tesoro de la humanidad. No son propiedad de Africam, ni son de Puebla, ni son de México. Son de la humanidad. Solamente están acá. Es una responsabilidad enorme. Yo todos los días la siento. Pero es lo que nos impulsa a seguir adelante. Aunque manejamos elefantes y este grupo maravilloso de elefantitos tan felices, nos sirve para conservar a los animales que son mucho, mucho, muy importantes y son mexicanos. Pues muchísimas felicidades por la labor. Porque África no es solo un parque zoológico. Es muchísimas cosas. Es un parque de conservación. Es, son fundaciones, es como tú dices, preservación de las últimas especies, algunas últimas especies en nuestro planeta. Hacen un trabajo excepcional. Y bueno, por supuesto, es importante reconocerlo y darlo a conocer en todas partes. Muchas gracias. Nos encanta que nos visiten y que vean lo que hacemos. Que lo hacemos con todo amor y pasión por la naturaleza. Gracias. Muchas gracias. Gracias.